¡A la cocina! ¡A la cocina! Yo te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar No confíes en mis buenas intenciones, no, no No pretendas que controle mi pasión Es muy fuerte lo que pasa por mi mente Son los besos más indecentes de los que te quiero dar Y morirme si es que tu mano me toca Si pudieras solamente imaginar Que mis penas se convierten en un río Quiero comerte la boca sin dejarte respirar Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Te quiero comer la boca sin dejar de respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Tu tienes que hacer T's워서 Tranjanos 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 Oh La y Mi La y La y La y Está Vamos Final Baby Se Seguimos tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste se fueron por el calle y nadie te ayudó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso solo quiero a mí, a lo de vosotros, que no sabéis ya, hasta que me suena tuya, todo lo quiero a mí.